El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, presidió el séptimo gabinete sectorial de salud en Río Bamba, donde se dio a conocer resultados de avances. Se inició con buenas noticias para la provincia de Chimborazo. El Cantón Araucí contará para el año 2025 con un hospital docente. Un hospital que cuesta aproximadamente 35 millones de dólares, que comienza la fase de ejecución y ese hospital va a estar terminado, esperemos así sea, antes del 2025. Habló sobre el desarrollo del Plan Medicina CERCA, unos hospitales grandes ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca y se ampliará a cuatro provincias más. Galápagos, Bolívar, Los Ríos y Santa Elena. Y además expandiremos en las provincias de Guayas y Pichincha que tanto necesitan y que tienen una población muy importante. Se confirmó la adquisición de ambulancias ante los requerimientos y necesidades. Para que éstas sirvan a todas las regiones del país de las mejores características que ellas puedan llevarlo. Los trabajos finales en diferentes casas de salud estarán próximos a su entrega. La ciudad de Manta se va a entregar el próximo mes el hospital de Durán, también para el mes de octubre se va a entregar el hospital de Bahía de Caracas. Finalmente se habló por el compromiso de abastecimiento de medicinas y pagos a servidores de la salud. Más de 20 millones de dólares para que continúen comprando los hospitales y los establecimientos de salud la medicación que tanto necesitan. Entre julio y agosto se han pagado 299 millones de dólares a prestadores de servicios de la salud. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 Horas.